Ponga mucha atención porque este viernes daremos a conocer en TVC Ambientales al ganador del concurso del video Vida Silvestre, quien obtendrá un premio que consiste en un viaje para el ganador y tres acompañantes, ya sean adultos o menores de edad, esto a San Diego y Los Ángeles, California, y entradas al parque temáticos como SeaWorld y el Zoológico de San Diego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!